Esto es así, CIMER para ti, seguimos Y eso es, los CIMER, los CIMER para ti Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No puedo decírtelo antes, tuve miedo A tu rechazo, a miedo de tu amor Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras serme bien enamorada Yo te prometo amar, amarte solo en ti Soñar contigo todas las noches Cuando me besas al despedirte Llenas mi vida de alegría Miro tus ojos, me he enamorado ¿Cómo dice? Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras serme bien enamorada Yo te prometo amor, amarte solo en ti Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Las palmas arriba ¡Eso! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Y hoy cantamos! Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras serme bien enamorado Yo te prometo amor, amarte solo en ti Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras serme bien enamorado Yo te prometo amor, amarte solo en ti ¡Y esa! ¡Muévete! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Gozara, gozara! ¡Cómo lo baila, mi linda gente! ¡Y otra vez! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey!